cuando nosotros tejemos en circular siempre los puntos salen un poquito más apretados que cuando tejemos ida y vuelta y por eso a veces incluso yo estoy tejiendo aquí un pullover con trenza incluso cuando tejemos algunos puntos cruzados o algo es más difícil de pasar estos puntos por esta aguja tenemos que pincharla más y pasar con así no por eso cuando tejemos en circular con agujas intercambiables tenemos extra esta opción de tejiendo con aguja número 5 esta aguja la dejó número 5 y esta aguja la voy a cambiar por un número o por medio número menos de esta forma cuando vamos a tejer los puntos cuando tejemos